El pedido de captura internacional con fines de extradición del narcotraficante Sebastián Marcet confirma su pertenencia al primer cártel uruguayo conocido como PSU. En el documento al que accedió BTV Noticias, consta que dentro de la organización criminal, Marcet se encargaba de coordinar con los integrantes del grupo ilícito extranjero, tanto del continente europeo como africano, encargados de recibir la carga de droga. A su vez, se indica que los criminales coordinaban actividades del tráfico internacional de droga mediante comunicaciones encriptadas a través de sistemas de aplicaciones conocidas como Sky Egg, Line y Signal, las cuales son utilizadas usualmente por grupos ilícitos por la dificultad que representan para ser intervenidas y también para extraer el contenido de las comunicaciones en caso de ser descubiertos. En cuanto a la comunicación a través de la aplicación Sky, cada integrante del conjunto criminal tenía asignado pines y alias con los cuales se identificaban entre sí. Según se establece en el pedido de captura, tenían prohibido mencionar sus nombres para no dejar ningún tipo de registro. Previo a su llegada a Paraguay, las transferencias del dinero por la venta de drogas pasaban por Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, por lo cual no se descarta que Marcet posea sumas de dinero oculto en cada uno de los referidos países.